Muy bien. Bueno, ahora sí, entonces, vamos a devolver el video. Shalom, shalom. Bienvenidos todos, Javerín. Qué gusto tenerlos a todos por aquí. En esta noche del Akba Omer, el 33, el día 33 en la cuenta del Omer, la fecha que de algún modo eligió hace poco menos de dos mil años, Rabbi Shimon Bar Yojai, para partir de este mundo, a la culminación de la, seguramente, elección más importante que nos dio. Pero visto que Rabbi Shimon Bar Yojai, quien reveló el Zohar, el libro más importante de toda la Kabbalah, el pilar fundamental de la Kabbalah, partió en esta fecha y dejó como legado un pedido de que fuera una noche y un día, el 33 del Omer, el día de su partida. Que fuera un día de alegría y de profundidad en la Torá, profundidad en la Kabbalah. Se acostumbra, a esta misma hora seguramente ya hay muchos miles de personas en el Monte Merón, celebrando y bailando y cantando alrededor del sepulcro sagrado, alrededor de un lugar que señala el sepulcro sagrado de Rabbi Shimon. Y muchos acostumbra, a lo largo de todas las generaciones, dedicar esta noche, la noche del Agba Omer, a profundizar en Torá y sobre todo a estudiar del libro del Zohar, del Zohar que reveló Rabbi Shimon Bar Yojai. El Zohar es un libro que traza una estructura, una estructura simbólica, una semántica completa que permite describir al creador y a todas sus criaturas, al creador y a la creación, a todos los sistemas, a toda la maquinaria divina. Y del mismo modo que como es arriba es abajo y como es afuera es adentro y lo grande y lo chico, cuando Rabbi Shimon nos enseña cómo funciona lo grande, nos está enseñando también cómo funciona lo chico. Hay muchas cosas muy sorprendentes en este libro que tiene casi dos mil años y que está escrito en arameo en su enorme mayor parte. Y lo que hace, y es muy importante esto, porque de esa manera funda el libro del Zohar, la tradición de la Kabbalah, el Zohar lo que hace es tomar todo tipo de versos de los libros sagrados, de la Torá y del Tanaj, y buscarle sentido, buscarle sentido con todas las herramientas de nuestro alcance y con un nivel de pensamiento analógico que relaciona cosas con cosas que parecen remotas, que es maravilloso y que se convierte en como aquellos juegos que teníamos de niños en libros para dibujar y pintar, que decía une todos los puntos y venían 90 o 100 puntos que parecían una cosa dispersa, así como así, pero cuando tú los unías siguiendo su orden numérico, caramba, aparecía un elefante o una serpiente enroscada o cualquier cosa por el estilo. Y algo así nos hace a lo largo de todos mis cursos el Zohar a Kabbalah, a lo largo de diálogos que mayormente son entre dos o tres de los integrantes de esa cofradía, en que estaban Rabi Shimon y diez discípulos al inicio del Zohar, y en general la mayoría de los diálogos en que estudiaban Torá ocurrían en la vida misma, no en una institución, una organización, sino en la vida misma. Por favor, alguien tiene el micrófono abierto y es importante que lo cierre. Roy, creo que eres tú. Gracias. No lo hacían en una disciplina, por ejemplo, que requiriera ir a un lugar a sentarse a estudiar, sino que lo que hacían era, de pronto, Rabi Shimon y alguien más de sus discípulos o su hijo salían al camino para ir de un lugar a otro, y los caminos eran largos. Ahora, hoy día, en Israel también son largos porque hay embotellamientos absolutamente increíbles, pero en aquella época eran largos porque se andaba despacio, se andaba a lomo de burro o se andaba a pie. Y, en general, uno iba a lomo de burro, el otro iba a pie y se intercambiaban. Y entonces hablaban de Torá. Y luego consignaban lo que habían hablado. En otros casos ocurría, cuando estaban sentados comiendo, que tenían las conversaciones de Torá. Y así era, yo creo que la estrategia literaria del Doar, en este punto, es mostrarnos que hay que vivir Kabbalah. No pensar y decir, porque con eso no se alcanza a ningún lugar de la Kabbalah. Kabbalah es algo que se infiere en la vida misma. Kabbalah es algo que, como vamos a ver en todos los relatos del Doar y en tantas reflexiones, por ejemplo, en todas las que traemos en nuestro libro, del que enseguida vamos a hablar, en la senda del Doar, son todas aproximaciones a la vida misma. Están todas relacionadas con lo que se vive en el momento. Yo no sé por qué irrumpí así de plano a hablar de estas cosas, cuando en realidad había planificado estar mucho más suelto y tranquilo, y hacer que esto empiece más lento. De modo que voy a hacer el corte diciendo que este programa está patrocinado, sin conocimiento de los patrocinadores, por algo maravilloso que es el jarabe de los cantantes de la farmacia de homeopatía Matías González de Montevideo, Uruguay, que, gracias a Dios, mi mamá tenía un frasco, y yo me lo brindó, y yo que he estado tosiendo los últimos días de corrido, ahora estoy hablando un buen rato de corrido bien. O sea que esta homeopatía me patrocina sin saber. Por favor, antes de que yo siga adelante y empiece a entrar en tema, ¿Hay algo que queramos comentar, consultar, anunciar? Hola, hola, Daniel. Hola, chicos. Pues nada, que ya estábamos ahí todos atentos a lo que está diciendo Rap. Muy interesante. Qué bueno que he agarrado el hilo desde el principio. Y bueno, nada más. Estamos en la presentación de nuestro nuevo libro en la senda del SOAR. Hiper contentos, felices, y que sea con éxito, con bendición, todo lo que se está haciendo. Bueno, Hashem. Y muchísimas gracias a todos los que están acá, los que lo van a ver en mi ferido, y en especial a los que hacen posible la obra de Rap Daniel Hinerman, los protectores, los de YouTube, los que aportan, ser acá y apoyo y demás a la obra de Rap Daniel. Muchas gracias. Lo dejo hablado. Atentos. Muchas gracias a ti. Yo voy a aprovechar este punto específico para decir a todos los presentes y quienes estén presentes luego, que nada de todo esto sería ni remotamente posible sin la mano de Aide de por medio, que es la verdadera productora de toda esta maravillosa verja. Y soy todo gratitud y bendición contigo, y es un honor infinito estar haciendo esto juntos. Y ahora sí, quiero contarles muy brevemente de dónde nació este libro. Y luego de eso, vamos a cumplir con lo que se debe hacer en Laguahomer. Si lo que se debe hacer en Laguahomer es estudiar Doar, imaginaos presentar en la noche de Laguahomer un libro basado en el Doar, pero basado en las entidades del Doar, como les voy a contar ahora enseguida. Es una emoción increíble. De modo que lo que vamos a hacer a continuación de este apenas pequeño relato de dónde nace el libro, vamos a estudiar en Laguahomer dos pasajes del Doar, elegidos del siguiente modo. Uno de ellos lo vamos a estudiar del tomo de Doar que tengo aquí conmigo en la edición Matoc-Bitbash. Nosotros esta semana leemos dos parashidot, dos secciones de la Torah, Behar y Bejucotay. Desde aquí de este libro, del tomo del Doar original, vamos a leer un breve relato que viene en el Doar de la parashah Behar. Y luego nos vamos a mudar al iPad que tengo aquí, porque todavía no hay ejemplares impresos en la senda del Doar. Recién desde hoy es posible encargarlos en Amazon, Baruj Hashem, quien quiera. Así que yo también lo tengo en formato digital. Y de allí les voy a leer una parte del capítulo dedicado al Doar, de la segunda parashah de esta semana, que se llama Bejucotay. Este libro nació de un amor profundo y bastante pasional. Cuando, después de muchos años de ausencia, Hashem y sobre todo empujones de mi mamá querida me hicieron volver a Israel y la autorización de mis hijos grandes y demás. Y volví a Israel y volví a la riqueza de estudio que se puede tener aquí, tan distinta de la que tenía allá. Y entonces me topé con una edición del Doar que no existía cuando yo me había ido de Israel. Un perush, una explicación al Doar que se llama Matok Mitvash, más dulce que la miel. Que en esos años había preparado un sabio muy grande de bendita memoria, hoy día, que se llama Rav Daniel Frisch. Un hombre que se había salvado de la Shoah, del Inio, del Holocausto y vivía en el corazón del barrio Mea Shearim de Jerusalén. Y él escribió un perush muy amable del Doar. Una explicación, un exégesis. Lo que hizo fue tomar el texto arameo del Doar y ponerlo en el libro, texto arameo puro como viene en el Doar arriba del todo. Y luego, ese texto traducido al hebreo con explicaciones intercaladas de las explicaciones al Doar más respetadas, más centrales que se han producido a lo largo de los siglos. Y con esto produce un texto muy amable. porque en vez de centrarte en una explicación específica de algo, te abre puertas a pensar que es lo que Rabi Shimon pretendía que ocurriera. De modo que encontré allá por el año 2004, me encontré con esta edición del Doar en 2003, me acuerdo, y me senté, son 23 tomos, y me senté entre semana cuando podía, pero sobre todo los Shabbatot completos, mis noches de Shabbat hasta el amanecer, a estudiar el Doar de cada semana. Y cuando estaba por completarlo por primera vez, quise encontrarme con Raul Daniel Frisch, autor, para agradecerle y pedirle su bendición, y resultó que él había fallecido hace poco. Y entonces, por esas fechas, fue cuando me di cuenta que todo el Doar es Kabbalah pura, es Kabbalah de verdad, es Kabbalah iniciática, es la primer Kabbalah, la fundación de la tradición de la Kabbalah. Y hay varios tipos de contenido dentro del Doar. Hay contenidos de esos que en el Perush, en la exégesis, no están traídos aquí en letras hebreas, lo que llamamos letras cuadradas, sino que están traídos en otro alfabeto alternativo, que lo llamamos alfabeto de Rashi, porque hablan de cosas especialmente profundas que sólo aquel que tenga una base, una real base adentro de esto puede entender, tiene herramientas para entender. Entonces, para que quien estudia no se confunda entre lo que le conviene leer y lo que no, usó dos alfabetos distintos. Curiosamente, ocurre en esta época en que Clickbait es lo que vende en todas las plataformas y demás, de la mayoría de lo que los presuntos cabalistas que hay por duquer hablan sin entender es de las cosas que están escritas en alfabeto de Rashi y si tú no sabes leer arameo y no sabes leer alfabeto de Rashi no puedes hablar de esas cosas y seguro que no las has comprendido. Paréntesis aparte. Yo lo que me di cuenta es que había muchos contenidos en el Doar que no están en otro lado y que si cualquier persona con cultura y con mente abierta a algo nuevo puede comprender y entonces en aquella época teníamos un portal web muy grande que se llamaba eduplanet.net antes de que existiera Facebook antes de que existiera YouTube y ahí estaba basado en una plataforma de educación a distancia para universidades así que lo único que hicimos fue crear un curso y en ese curso cada semana yo me sentaba elegía un pasaje de esos del Doar de la semana lo traducía con su explicación y agregaba algo mío y lo publicaba y lo ponía a disposición de todos. De esa manera di una vuelta entera de un año al Doar de cada para allá con un fragmento significativo del Doar de cada semana y siempre con el sueño de que eso se convirtiera en libro pero bueno en esa época fue cuando empezamos a hacer video y nos hemos pasado casi 20 años haciendo video hasta que hace apenas dos años y medio empezamos a realizar el sueño de los libros y en este tiempo en los últimos meses lo que hice fue retomar aquello que escribí cuando había con ¿se congeló o que vayas a leer cada semana que vayas a leer cada semana el segmento el capítulo correspondiente a su para allá en cualquiera de ambos casos es una navegación por adentro del Doar acompañando la Torah correspondiente a estos mismos días y eso al menos lo preparé con intención de que sea luminoso con deseo de que sea fascinante todo lo que traduje es del tipo de contenido que yo como traductor de muchos años sé que es traducible claro toma de repente el triple de palabras traducir los profundos conceptos del Doar que es lo que lleva su 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 texto original bueno espero que estemos en Youtube porque acá me quedé sin conexión bueno y entonces en los últimos meses armé esta recopilación y me aseguré de que haya un link en ese oleaje que haya un discurso que se continúa hay algo que venimos a aprender que empezamos desde Bereshit desde el Doar del Génesis y cuando llegamos al final al Doar de la última para allá de la Torah enrabamos con un fragmento de la introducción al Doar que nos lleva a empezar todo el círculo de nuevo y entender las cosas distintas de alguna manera este libro gran parte de la bendición que yo siento y y el suspiro de satisfacción que que tengo por haberlo completado y por estar presentándolo hoy tiene que ver con que este libro es es como si fuera el primero de la serie y no y no el noveno de la serie y el décimo libro en dos años Baruch Hashem el décimo es el libro de relatos que yo creo que debería estar adentro de la serie también pero no lo pensé en su momento porque como nos enseña el Doar también de alguna manera en en los relatos en los relatos de la Torah y en los relatos que construimos para crear metáforas frescas que nos lleven a comprender las mismas cosas que aquellos ahí es donde está la mayor capacidad de aprender y de darnos cuenta y de entender y eso y eso es una maravilla a ver un instante que acá me pasó algo que no debe pasar no nos tenemos que descontar perdón bien entonces dicho todo esto tengo que agregar algo más algo que no me pasó en los otros libros de un modo tan así que rompe rompe la vista cuando terminé de cerrar el libro cuando terminé de cerrar el libro con todo lo que tiene que haber adentro con los títulos de portada con los créditos con agradecimientos con el índice y con todo el texto del libro el libro resultó tener 516 páginas y supongo que todos ustedes saben recuerdan que que es ese 516 516 es uno de los números más importantes y maravillosos de la Torah y lo hemos estudiado tantas veces y 516 es el número tan importante porque 515 lo es porque 515 es el valor de Tesilá la plegaria y Shirá la poesía y el canto y Der Egeretz el comportamiento ético y Basare Hadla una carne a que los amantes se unen y se convierten y son las 515 plegarias que elevó Moshe Moisés en el desierto para pedir que el creador le dejara entrar a la tierra dice él y el creador le respondió después de la 515 no vayas a proferir tu plegaria número 516 porque la 516 no me puedo negar y como el pueblo no merece que tú entres te voy a tener que matar es impresionante 516 páginas ahora y si le quitamos a esas 516 las 4 páginas ocupadas por el título de portada y créditos y algo así quedan 512 que es el valor de la sigla las 4 letras con que llamamos a Ravishimon Bariuhai Ravishimon Ravishim Bet Yud 512 ahora sí con vuestro permiso si alguien quiere comentar algo antes de que abramos un libro es el momento justo y si no pasamos a la parte de estudio de nuestro encuentro bien espero que no se estén quedando dormidos todos en todos lados a ver a ver a ver qué belleza qué belleza todo bueno en el Zohar Akadosh de Parashat Behar hoja 110 página 2 ustedes saben que en todos los libros exegéticos helados del Talmud también se enumeran las hojas y cada hoja tiene página 1 y página 2 así es también en el Zohar hoja 110 página 2 nos encontramos como les decía antes como ejemplo Rabijía y Rabí Osei dos de los discípulos de Rabí Shimon salen al camino y de repente salen al camino para ir de uno a otro lugar dentro de la tierra de Israel se desplazaban distancias largas y entonces encontraron se encontraron con una montaña varias partes de Israel varias regiones de Israel hay montañas y allí encontraron donde se encontraron con una montaña a cierta distancia de ellos vieron que había otros dos hombres que también iban por el camino más adelante que ellos mientras tanto vio que aparecía un tercer hombre que venía venía como de otra dirección y se dirigía hacia los dos hombres que iban adelante de Rabí Gía y de Rabí Osei y llegó hasta ellos este hombre y les suplicó que le dieran de comer porque estaba perdido hacía dos días en el desierto y no había probado bocado y no había tomado ni una gota de agua y estaba a punto de desvanecerse uno uno de los dos hombres que iban caminando delante de Rabí Gía y Rabí Osei escuchó a este hombre se dirigió a un costado donde tenía su equipaje sacó de la comida que traía consigo y del agua que traía consigo y le dio le dio de comer le dio de beber su colega el que lo acompañaba le dijo ¿qué estás haciendo? ¿qué vas a hacer cuando tú tengas hambre y tengas sed? porque yo no te voy a dar mi comida y mi bebida el otro le respondió ¿y qué piensas tú? que yo me estoy confiando en tu comida cuando hago un acto de bien y le salvo la vida a este hombre y así este hombre que estaba desesperado comió bebió recuperó su alma y su vitalidad lo que le quedó sin comer y sin beber de lo que le había sido dado el dueño de la comida y la bebida se lo preparó y se lo dio para que lo acompañaran en el resto del viaje y estos dos siguieron caminando delante de Rabijía y Rabí Osei uno tenía comida y bebida y el otro no y el hombre que había recibido la comida y la bebida de Purat Sedaká se dirigió nuevamente a su camino y se perdió en el horizonte Rabijía estaba mirando y Rabí Osei también lo que sucedía y entendieron que ahí había algo de lo que ellos iban a querer aprender entendieron que era el momento de prestar mucha atención a lo que ocurría ahí y dijo Rabijía no quería a Kadosh Baruj Hu el creador que esa mitzvah esa buena acción de salvarle la vida a ese hombre cayera en nuestras manos no nos las quiso dar a nosotros vaya uno a saber por qué y le respondió Rabí Osei acaso acaso hay alguna sentencia hay algún dictamen malo duro que pesa sobre la vida de este hombre y entonces y con esto nos están enseñando cómo funciona como si fuera la mente divina y entonces el creador preparó para él esta mitzvah preparó para él este hombre que se estaba muriendo de hambre para que él hiciera la acción de bien y entonces se salvara del mal dictamen mientras seguían hablando seguían observando a los dos hombres que caminaban delante de ellos y entonces obviamente se dieron cuenta que el que le había dado su comida y su bebida a quien había llegado desesperado despacio caminaba más lento y se veía que no iba a poder seguir caminando mucho más a él también le empezaba a pesar ahora el hambre y la sed y su compañero no es que se apiadó de él sino que le dijo no te avisé yo que no le dieras a alguien más tu alimento y tu bebida porque ponías en riesgo tu propia vida le dijo rabijía rabióse y cuando vio esa escena escucha ya va siendo hora este hombre está por desmayarse nosotros tenemos comida y bebida vamos y démosle respondió respondió rabiosei a rabijía presta la atención las cosas que nos está enseñando el Doar en este relato que parece sencillo y no lo es tanto le dijo rabiosei a rabijía ah tú quieres ir ahora correr y salvarle la vida tú lo que quieres es quitarle a él el mérito de haberle salvado la vida al otro quieres que el mérito de esa mitzvah que hizo él pase a ti porque tú le salvas la vida a él no esto no funciona así sigamos atentos porque si es verdad que hay un dictamen que pesa sobre él y es su buena acción la que lo va a salvar caramba nosotros vamos a presenciar el milagro sigamos adelante y sigamos contemplando qué sucede porque seguro seguro que de alguna manera ayer nos va a enseñar cómo funcionan estas cosas mientras esto ocurría el hombre que se había debilitado se recostó en algún lugar donde encontró un árbol o algo parecido a la sombra se recostó a descansar porque realmente no tenía fuerzas para seguir y no por favor cerrar el micrófono quien lo abrió y su colega fue y se sentó en otro lugar alejado del que se estaba desmayando rabiosi religia se sentaron ellos también a distancia de ambos prestando atención a ver qué era lo que estaba por ocurrir mientras hacían esto vieron que aparecía una fiera no dice qué fiera es pero pongamos por caso un puma que los había por acá o un un chancho salvaje que también los hay en el norte de Israel aparece una fiera peligrosa y que se ve que está está como con rabia está enojada y se acerca al hombre que está descansando y no se da cuenta rabia le dice a rabiosi ay 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 pobre este hombre que ahora mismo lo más probable es que muera y y nosotros no hay nada que podamos hacer para salvarlo de una fiera salvaje le respondió rabiosi a rabia presta atención feliz de este hombre que sin duda el creador está a punto de hacerle un milagre en ese momento mismo descendió rápidamente del árbol bajo el cual el hombre estaba durmiendo una serpiente enorme y la fiera salvaje se arrojó sobre la serpiente la devoró y se fue de lo más tranquila le dijo javiosei a rabia no te había dicho yo ya que a cador norjú quiere hacerle un milagro y que estaba prohibido que tú le quitaras el mérito de su buena acción mientras ellos conversaban el hombre despertó el hombre que no se había enterado ni de la fiera ni de la serpiente se levantó y empezó a caminar nuevamente lo alcanzaron rabijía y rabiosei le trajeron de comer y de beber comió bebió mientras ellos le contaban el milagro que acababa de vivir y entonces empezó por favor micrófono cerrado y entonces empezó me aturde en el auricular entonces dijo rabiosei habló de el pasuk el verso de Tehilim que dice confía en Hashem en Tehilim 37.3 confía en Hashem y haz el bien puebla la tierra y cultiva la fe hemos estudiado este pasuk en algún video de largos años atrás y aprende de este pasuk mirad que belleza dice rabiosei feliz feliz del hombre que da caridad de lo suyo y no de lo de otro feliz del hombre que hace sedaca no con lo que pertenece a alguien más o con lo que recauda de alguien más o con lo que roba no lo quiera Dios de alguien más sino realmente con lo suyo y del modo en que se desarrolla la continuación de de la conversación entre los tres nos va a ser revelado que el mérito que tenía este hombre el único mérito que le salvó la vida era esa sedaca que hizo salvándole la vida a alguien más con lo suyo propio y sosteniéndose a sí mismo en la fe sin esperar que su compañero le diera su comida no él hizo el bien que había que hacer y entonces el resto está en manos de Hashem sobre esto se dice en Mishlei en Proverbios capítulo 10 verso 2 y la sedaca salvará de la muerte y también de esto hemos estudiado mucho Baruj Hashem juntos damos por culminado nuestro primer estudio de los dos nuestros del día de hoy el segundo va a ser más corto antes de que abramos antes de que abramos nuestro libro ¿alguien quiere traer alguna pregunta algún comentario de lo que vamos estudiando por ahora? parece que no no me da tiempo salón la que nadie se animaba ante todo agradecerte por por tu tiempo y y expandir el conocimiento ¿no? de todo esto y felicitarte por por el proyecto ¿no? que lo lograste concretar no 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 todos podemos concretar todos los proyectos ¿no? en esta vida felicitación gracias no es que yo tampoco pueda concretar todos los proyectos en la vida el proyecto ni siquiera de los libros porque el proyecto real de los libros no es que yo los escriba es que gente a quienes le puedan hacer bien los lea tal cual tal cual algo así y llega llega todo lo que decís llega 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 totalmente Gruja bienvenido gracias por estar aquí conmigo los voy a trasladar conmigo tengo abierto nuestro libro en la senda del Doar en mi iPad aquí abajo en la paraya Bejucotay es la segunda paraya que leemos esta semana la última del libro Bajkral Evitko y graciosamente tercera coincidencia numérica que que me despertó alegría y claro está que no la tenía calculada el capítulo que dedicamos en el libro al Doar Bejucotay está en la página 353 de nuestro libro y 353 es un número precioso pero aparte es el valor numérico de la palabra simjá alegría y es el valor numérico de mi apellido junto con la simjá este y como y como explicamos en una conferencia que dimos en Bogotá hace muchísimos años en una serie que se llamó la sustancia de la sustancia ética del amor en la toracia como la serie en la tercera conferencia de esa serie hablamos de la alegría conectada con un conjunto de palabras que forman parte de un verso en la historia de Noa de Noé que también valen 353 y que dicen y la paloma no halló lugar de apoyo para sus pies entonces dice que volvió al arca todavía todo estaba inundado y merece un análisis que no vamos a reiterar hoy el hecho de que simjá la alegría y esa paloma que no haya de donde apelar sus pies de alguna manera sean caras de lo mismo no voy a leer todo el capítulo nuestro capítulo del Doar Befukutai lleva por título feliz quien crió a quien sabe honrar a sus padres feliz en el mundo este y en el mundo por venir y vaya que es importante nuestro tema nada hay en la ética que nos enseña la Torah que no haya su correlato de sentido profundo y trascendente en las palabras con que la cabara nos destruye brindándonos la dimensión íntima del conocimiento imprescindible para que seamos verdaderamente dueños de nuestro destino y responsables por él finalizando finalizando la Parashah Befukutai hallamos en el Zohar un estudio de ravijía luminoso y fortalecedor acerca del respeto y el honor a nuestros padres y del efecto que tal actitud produce en el mundo superior salteo siguiente párrafo y nos adentramos entonces en nuestro estudio en el Zohar de la Parashah Befukutai hoja 115 página 2 abrió ravijía y citó el verso que está escrito en Malají Malaquías 1.6 el hijo honrará al padre y el siervo a su señor el hijo honrará a su padre como está escrito en el Shemotexodo 20.12 honra a tu padre y a tu madre y explicar a nuestros sabios que el hijo debe honrar a su padre y ahora vamos a seguir diciendo solo padre para cortar pero cada vez que decimos padre es padre y madre el hijo debe honrar a su padre en alimento y en bebida y en todo todo lo que su padre necesite y esto está referido a todo tiempo que su padre está con vida y es una obligación explícita en la Torah pero cuando su padre parte de este mundo si dices que el hijo pasa a estar exento de honrarle estarás equivocado porque no es así aun cuando su padre murió el hijo está obligado a honrarle aun más porque entonces el padre necesita de la honra y del bien de su hijo más que lo que necesitara todo alimento y bebida durante su vida y está escrito honra a tu padre y esto aplica también después de su muerte porque si el hijo se conduce por un camino torcido seguro que está denigrando a su padre sin duda que le está provocando humillación y si el hijo se conduce por el camino recto y ha enmendado sus actos seguro que ello da honra a su padre lo honra en este mundo entre los hombres que dicen feliz quien lo creó y lo honra en el mundo superior donde acabó porque el mérito de su Torah y sus buenas acciones sirve a su padre en el mundo por venir en el mundo alto y a Kadosh Baruj Hu se apiada del padre y lo asienta en el sitial de honor que le es digno y concluye sus palabras Rabijía diciendo aludiendo a que lo que está escrito el hijo honrará a su padre es como el caso de Rabí El Azar el hijo de Rabijim hacia su padre Rabijim que le honró en este mundo y en el mundo superior y ahora se multiplicó la gloria de Rabijim en ambos en este mundo y en el mundo por venir más aún que durante su vida porque tuvo el mérito de hijos sagrados y de brotes sagrados de su descendencia y acá hago un paréntesis porque los brotes sagrados de la descendencia de un sabio que lega una Torah una enseñanza va no solo por el lado de los hijos va por el lado de los discípulos va los brotes sagrados somos también nosotros sentados hoy felicitándonos en el aniversario de la partida de Rabijim aprovechando y exprimiendo de su sabiduría sabiduría para nuestra vida exprimiento de las revelaciones que él mereció recibir la sabiduría que nosotros queremos que nosotros precisamos a ver un segundo perdón ok perdón aparecen alertas en la pantalla y no sabe que son y entonces seguimos sigue diciendo Ramijía felices los tzadikim los justos sagrados que tienen el mérito y honor de hijos sagrados y de descendencia sagrada sobre ellos está escrito en Isaiáu Isaías 61.9 todos quienes los ven reconocerán que son simiente que bendijo ayer amén en Lagba Omer aquel Lagba Omer tan especial Rabijimon naturalmente sabía que había llegado su hora anunció a uno de sus discípulos que quedaba con vida Rabij que anunciara a su hogar que se iban a ir los dos juntos iban a elevarse juntos hasta el jardín de Edna y entonces brindó su última gran lección con todos los discípulos que le quedaban presentes y esto ocurrió en una cueva que vosotros conocéis hemos estado ahí varias veces años A sobre todo en la época en que yo viajaba mucho a cuevas de estas en el Alto Galil una cueva a la que por muchos años yo acudí cada vez que había algo en el Zohar que no lograba entender en modo alguno y entonces iba y me lo planteaba dentro de esa cueva que sirve de sepulcro no a Rabi Shimon sino a los seis hijos de Rabi Osei este discípulo de él de quien estuvimos junto con Rabi Gía aprendiendo Torah minutos atrás amigos míos Averim puse lo prometo y sigo poniendo infinito amor en este libro como lo puse en cada uno de los libros previos muchísimo de lo que enseño en los libros previos está apoyado en el modo en que me enseñó a entender la vida la divinidad en la base de la Kabbalah mi estudio de Zohar y el modo de entender el Zohar gracias a Raúl Daniel Frisch de bendita memoria en su Perush y a mi Rabi Maestro Rabi Shach Ginsberg que tenga larga vida con salud que me enseñó el modo de estudiar para de verdad entender secretos que están en el Zohar pero que hasta hace muy poco carecíamos de herramientas para advertirlos para comprenderlos en el Zohar hay física hay cosmología hay química hay muchas cosas que recién cuando por ejemplo en el Zohar de la Parshava y Krak hay un pasaje que que explica hace dos mil años hay un pasaje que explica que la tierra en realidad no es un plato sino que es más bien parecida a una esfera que gira sobre sí misma y que así como hay gente parada arriba de la esfera hay gente parada abajo y no se caen y esto que fue unos 1600 1700 años antes de Newton y es es un deleite observar esas cosas porque esas cosas son los puntos en que nos apoyamos para luego comprender que es lo que vienen a enseñarnos otros textos que nos sabían oscuros y que van dejando de ser este libro es es el postre por ahora de mi trabajo con el Zohar para quien quiera en la página del producto de este libro en gum.co barra senda del Zohar donde se puede comprar este libro en formato electrónico allí les dejé algunas playlists listas de videos de distintas distintos estudios que compartimos a lo largo del tiempo dentro del Zohar hay una en particular que fue una serie de más de 20 encuentros que tuvieron lugar hace muchos años en Yeshivata Kotel una Yeshivata frente al Kotel en Yerushalay en tiempos en que mi hijo Yossi mi querido amigo Rao Daniel Chapán estudiaban allí y yo llegaba una vez por semana y a lo largo de algunos meses estudiamos la introducción al mundo únicamente en un encuentro semanal y lo disfrutamos muchísimo y esos videos están disponibles y hay otro par de playlists más con lo mismo para quien quiera disfrutarlo en varios medios a la vez de todos modos como he dicho respecto de estudios compartidos en los libros previos la verdad es que no hay punto de comparación entre el conocimiento dispuesto en una conversación en video con todos los elementos de distracción que hay en el video tanto para quien lo está viendo como para quien lo está grabando y la serenidad de un libro hasta que te lo presenté a ti caramba pasé por él muchas veces y volví a corregirme y volví a aclarar alguna cosa más y agregué otras 10 notas al pie para que sea wow todo lo claro que puede ser todo lo ilustrativo que puede ser así que los videos son de respaldo pero quien quiere de verdad entender lo que lo que está lo que está a nuestro alcance y sobre todo lo que está a nuestro alcance traer a la vida misma de Kabbalah no son los videos son los libros con mucha humildad te ofrezco todo lo que he escrito en el último par de años para cada ti de todos los presentes a ver un segundo bien recuperamos aquí Baruj Hashem Baruj Hashem a todos los que están en el chat en Youtube en este momento que belleza que alegría contar con todos ustedes aquí también bienvenidos y si como dice Mamamundi hay que hacerse de acá todos los días así que si alguien aparte quiere estrenar el canal del superchat que está acá en el chat en directo va a ser una alegría de bendición redundante por todos lados y le vamos a resonar todo lo que podemos culminada sección de estudio nos queda nos quedan dos cosas muy importantes por compartir en esta noche bendita y yo estoy tan agradecido que mi garganta está funcionando y que no me quiero abusar de ella mejor aprovechemos que está funcionando bien así que los dos no voy a hacer un paréntesis último y después de eso voy a volver a abrir micrófono cámaras para quien quiera comentar preguntar etcétera luego de ello vamos a encender después de meses vamos a volver a encender el candil del templo de pasos esta vez para la elevación del alma de Rebishimón Bariojai en la noche aniversario de su partida la noche de Hod en Hod en la cuenta del Homer el 33 del Homer vamos a una vez que hemos ofrendado un libro y estudiado de él y estudiado del libro original de Rebishimón vamos a subir nuestras filots junto con las de él con el candil y entonces vamos a compartir como siempre primero que nada la gratitud y la cabaná la intención de nuestra bendición a todos los protectores de este libro en la senda del Zohar y vamos a culminar con una tefilá Nishmat de hoy estoy muy emocionado Javrín queridos es lo último que les quiero contar porque vaya que está asociado noticias de los últimos tiempos Baruj Hashem gracias gracias Marcela Núñez que estrenó el super chat y esto resuena la bendición es tanto más grande que la suma específica que alguien que alguien pone aquí esto resuena y hace truenos hace truenos en el alma y inspira para hacer más y más muchísimas gracias mi brajada contigo seguimos adelante quiero contarles novedad de estos días terminé de escribir en la senda del Zohar hay varios proyectos de libros y algunos con con borradores en en los cajones o en el disco duro eh y en este momento quise hacer una pausa para hacer algo algo distinto algo distinto y con ustedes y me parece que todavía no he logrado explicar qué es lo que estoy haciendo y la mayoría no se dan cuenta así que les voy a contar se llama Samech P. Reish son tres letras del alfabeto obreo la letra Samech la letra P y la letra Reish y las tres juntas dichas así Samech P. Reish son el nombre de una novela que no existe todavía son el nombre de una novela que me tiré el agua a escribirla a la vista de todos de a más o menos un capítulo por semana esa novela se publica en mi blog en Substack la dirección está por todos lados quien quien no tiene la dirección correcta en la descripción de cualquiera de mis videos hay un link que dice todos nuestros links y es links.page barra abracadabra ahí están todos nuestros links incluido el link al blog de Substack ¿por qué escribir una novela y por qué de esta manera? porque lo que estoy buscando permanentemente cada vez que recurro a las fuentes e intento explicarlas en el lenguaje nuestro cada vez que eso pasa lo que intento hacer es traducir el lenguaje y traducir la semántica y traducir metáforas muy antiguas y muy difíciles de abordar a otras metáforas que representen fielmente lo mismo pero que tengan más que ver con el mundo referencial de nuestras mentes nuestra cultura nuestra nuestra cultura de personas latinas de mediana edad y más o menos con cultura o con curiosidad por adquirirla bendita tú también Jacqueline del Vale toda mi braja contigo gracias gracias son una emoción enorme y entonces hay un punto en el cual cuando estás hablando en régimen de ensayo de estar escribiendo en abstracto de estar escribiendo teoría de estar escribiendo cosas que esperas que se entiendan literales hay un límite que no puedes pasar un límite más allá del cual las metáforas que estés usando ya no es usar metáforas ya es más bien estar diciendo algo que no es y claro ahora YouTube me dice celebra el primer superchat de Jacqueline claro que lo celebro todas las y entonces en cambio si yo te escribo una novela que me implica un desafío estoy completamente desnudo a los ojos de todos porque el desafío es que tenga sentido como novela también pero por lo pronto tú sabes que yo estoy escribiendo ficción entonces no puedo permitirme utilizar metáforas que en principio sean disparatadas pero que me permitan dibujar algo que es muy pero muy difícil dibujar de otro modo y entonces ahora estamos en la novela que hasta ahora publicamos el capítulo cero el uno el dos el tres y el tres punto uno en Sam Xperreis estamos trabajando los límites del pensamiento analógico o los no límites del pensamiento analógico que es absolutamente básico en la cabalá y estamos y estamos trabajando conceptos que no funcionan literalmente como los expone la novela porque la novela hace metáforas pero si se exponen en una forma que estas metáforas la dibujan y esa es la idea y al pie de cada al pie de cada capítulo al pie de cada capítulo hay un espacio para dejar comentarios e incluso para chatear acerca del capítulo y me interesan sobremanera vuestros comentarios eh quiero y espero que me guiéis ahí que me que me cuenten qué es lo que se entiende y y qué es lo que no qué les sugiere lo que se cuenta ahí no es muy pesado porque es un capítulo por semana y cada capítulo toma entre 10 y 15 minutos de lectura bendición de todo corazón también para Edith Jubera lo que importa lo que importa en ningún caso es la suma yo no sé cuánto 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 valen las donaciones que estoy recibiendo pero sí sé que están abriendo los conductos y cuando cuando se abren los conductos entonces pasan las maravillas y la luz gira en un sentido y en el otro se beneficia el que da y se beneficia el que se recibe en una resonancia que no cesa para eso que les acabo de contar es que estamos produciendo esta novela el link va a estar por supuesto específico también en la descripción de este video y en el comentario pineado cuando suba el video a YouTube y hasta aquí el paréntesis de noticias de actualidad que también me emocionan mucho porque en lo personal es un desafío enorme yo soy hombre de letras soy profesionalmente de todo corazón hombre de letras y sin embargo nunca he escrito una novela he escrito todos los libros de ensayo de enseñanza que conocéis he escrito un sinfín de cuentos e infinidad de poesía pero novela hice un único intento una vez a los 20 años creo 21 o algo así una novela malísima que vi y que luego uno de los hombres que había sido jurado de ese concurso mi amigo Juan Introini que era en aquel momento vicecatedrático de latín de la facultad uruguaya de humanidades le dijo ah esa era tu novela nunca vuelvas a presentar algo así a un concurso eso no puede ganar bueno el caso es que pasaron muchos años y ahora sí el desafío de una novela es una novela que nos enseña a pensar sin darnos cuenta en las estructuras que de verdad la cabalá viene a regalar y que podemos aplicar a nuestras propias vidas con solo sintonizar sintonizar ahí mismo Jaberín ahora sí con vuestro permiso voy a tomar un par de mates y estáis todos invitados a hablar aquí en Zoom o escribir aquí en el chat de YouTube amén a todo lo que están diciendo queridos amigos quien toma la palabra comenta pregunta propone sugiere buenos días buenos días buenas tardes acá en México buenas noches aquí agradeciendo enormemente a a a por por esta este este momento tan tan hermoso porque a nosotros bueno especialmente para mí es algo que no tengo ni palabras para descifrarlo usted para mí es un erudito siempre lo he dicho cuando cuando platico con con mis amigas agradezco eternamente a a por por darte o por darle sabiduría conocimiento y entendimiento para para poder escribir esas líneas tan tan preciosas que que hace usted y que escribe usted en sus libros algo que nos que nos llena que nos apasiona porque nos habla de de tantas profundidades de tantas claves de tantas cosas hermosas que que a shen le da a usted para para podernos para podernos dar bendigo la obra de sus manos este la bendigo porque es un tesoro lo que nosotros estamos obteniendo de de usted y agradeciendo también a ide porque ella es una una parte de esa de esa forma de obtener ese esas líneas ese conocimiento en en esos libros y esas letras plasmadas ahí en esos en esos libros muchísimas gracias rat y agradezco el tiempo que usted se toma para podernos decir de tantas cosas que nosotros ni siquiera a veces sabemos le agradezco de todo corazón rat y pues que a shen le siga bendiciendo gracias a ti también de todo corazón a cada uno de ustedes es un honor enorme ser compañeros de camino la próxima fase tiene que ser reunirnos todos en el templo de pasos con ayuda de shen y vamos a encontrar un modo de trabajar hacia generar comunidad también para eso es que la novela nos puede ayudar si logramos reunirnos alrededor de algo que además de enriquecernos y eso lo prometo puede llegar a ser divertido en conjunto vamos a recibir la bendición de poder hacer muchas cosas en comunidad que nos hagan bien a todos mi bendición y mi gratitud de todísimo corazón a mamá mundi que también me sumó un super chat que belleza Baruj Hashem Baruj Hashem por todos así es como se genera la bendición que resuena entre uno y otro lado quien más quisiera tomar el gusto de la palabra bueno si si no tenemos más intervenciones lo que vamos a hacer ahora es con mucha emoción pidiendo que por mérito de que nosotros nos apegamos y especialmente hoy en la noche del agua omer nos apegamos a Rabi Shimon Bariohai por medio de apegarnos a su enseñanza en el día de su partida y de ofrender de ofrender un libro al espacio público y y esta presentación y sin duda todo aquel que piense comprar el libro va a tener un valor espiritual especialmente extra si lo hace antes de mañana al atardecer cuando haya pasado esta fecha porque va a ser como estar pegándose también al día en que Rabi Shimon eventualmente está atento en su lugar en el jardín de Eden para bendecirnos entonces apegándonos a la bendición de sus enseñanzas nosotros encendemos ahora en el candil del templo de pasos esta candela para la elevación del alma y la propagación de la enseñanza de Rabi Shimon Bariohai tenemos una candela preciosa aquí les están en el chat en Youtube yo ahora voy a salir del chat ya no voy a salir porque no voy a poder verlo porque ahora lo que vamos a pasar a hacer es prepararnos prepararnos para nuestra plegaria conjunta y esto funciona así yo espero que todos los presentes tienen el archivo PDF con nuestra plegaria Nishmat Konhai en hebreo en fonética y en traducción quien no la tiene si alguien puede mandarla tanto en Youtube como en Zoom mejor de lo contrario hay tiempo para prepararse así que en Telegram la van a encontrar en la biblioteca pública del Templo de Pasos buscar en Telegram biblioteca pública del Templo de Pasos y entre los archivos está la plegaria Nishmat Konhai en Facebook lo van a encontrar en los archivos del grupo comunidad de Torah disponible para todos lo primero que vamos a hacer es agradecer y personalmente poner mi intención en que mi plegaria bendiga a todos quienes decidieron acompañarme en la escritura de este libro en la senda del Doar haciéndose protectores del libro haciendo una inversión en que yo pueda disponer de mi tiempo para escribir este libro y eso es de un valor inmenso y mi plegaria está junto con la plegaria de ellos y son cada quien por supuesto lo hizo poniendo su propia plegaria su propia intención de plegaria de su donación de modo que voy a leer los nombres y las plegarias de cada quien que se constituyeron en protectores en la senda del Doar para asociar a las suyas también mi plegaria así hay de flores por sabiduría entendimiento y conocimiento con una vida larga buena y de paz con salud sustento y amor Ana Karen Hernández por residencia legal en Estados Unidos Griselda Rosario por la elevación del alma de su padre Jacinto Rosario hijo de Herminia Monantino Rubén Méndez por salud sustento y amor Joyce Figueroa por la elevación del alma de su hermano Cristian Ariel Figueroa Cortés que con su partida abrió el corazón de Joyce para sanar su alma y también por la familia por hacerse cada día más consciente de lo hermoso que es la vida y que puede ser luz en esta vida Saudi Terán para hallar gracia a los ojos de Hashem por sabiduría entendimiento comprensión y ser vasija de sus bendiciones María Ercilia Turquerres por liberación legal Magalí Rosales por sabiduría entendimiento y conocimiento con una vida larga buena y de paz Albert Emilio Martínez por salud del alma y cuerpo en específico por hernias distales sustento y amor Miriam Mimi Rosenfeld por éxito y bienestar y perspectiva económica para ella y su familia Israel García para mérito de una vida larga buena y de paz con inteligencia escolar salud sustento y amor Magda Sepúlveda en gratitud al eterno por la salud y vida de su esposo y de su hija que la dulzura del eterno esté sobre su familia siempre por sabiduría y discernimiento Isis Pegueros por su completa sanación sabiduría sustento y amor éxito profesional prosperidad y abundancia en armonía Marcela Vélez por Shalom por Shalom en su vida profesional y personal para liberar chispas de luz y expandir vasija Sara García para mérito de su hijo Guillermo Piedra que haya gracia delante de Shem y lo bendiga con larga vida buena y de paz la ira delgado la ira delgado por sanidad por sanidad completa entendimiento comprensión sabiduría andar con poder protección plenitud prosperidad y paz Nayeli Maldonado por salud amor y sustento de sus padres y para mérito de que ella pueda tener hijos que se apeguen a Shalom con todo su corazón Elizabeth García para una buena vida y de paz para sus padres Esteban García y Juana Sarrazo hay para ella así como sabiduría desarrollo de habilidades y talentos que sean propicios para llevar a cabo el propósito de esta vida así como una evidente comunicación con su ser Oferia Flores por sabiduría entendimiento y conocimiento de su propósito de vida con salud sustento y amor Nancy Tuquerres por solución de un tema legal y sustento Magdalena Galicia por sabiduría y conocimiento para culminar proyecto de la cantera en México para seguir espaciando chistas divinas sanación de cuerpo y alma una vida de Shalom sustento y amor Laira Janet Villalobos por conexión con su alma divina dominio de su mente en paz tranquilidad y armonía con salud sustento y amor ¡Ay! mi agradecimiento y bendición para todos los compañeros de camino espero no haber olvidado a ninguno si así fuera lo voy a corregir en la primer próxima versión que actualicemos de este libro y están todos y cada quien mi propia bendición es un honor es un honor estar haciendo el camino por ustedes gracias para todos los círculos de mi humor por el apoyo y el estímulo que son de contigo me veo en vuestros ojos cada vez que emprendo y cada vez que libero una nueva obra que nace a querer hacer bien tengo la esperanza de que a ver ya estoy en el chat de youtube de vuelta si alguien me necesita ahí tengo la esperanza de que tenéis Ishmat Kulhai Aide Leo Rony Ishmat Kulhai tenemos Zule no está Zule pero está bueno que lo haga en hebreo y las que lo tenemos en español pues lo seguimos con nuestra vista muy bien amigos todos todos los presentes en youtube y en zoom prestad atención un minuto y prestad atención también los que lo vean esto luego en youtube o en alguna otra parte porque pueden unirse a nuestra tercera filá aún en diferido con vuestras propias intenciones como lo hacemos nosotros también cuando nos unimos a las filó de los sadikim sagrados para la elevación de curasalmas y encendemos el candelo es tomar el envase de la plegaria y ser el contenido entonces ahora sí espero que todos tengan ya el texto el texto Nishmat Kulhai es una plegaria muy antigua que es esencialmente toda ella gratitud infinita por todo lo bueno que siempre nos procura Hashem siempre nos procura el creador desde el principio de los tiempos hasta ahora mismo y entonces cuando estamos agradeciendo con gratitud infinita ahí es donde hacemos y preparamos el recipiente en el cual esperar bendición nueva la bendición que pedimos así que os pido a todos en este momento y también llegado a este punto a quien lo vean diferido vamos a hacer un minuto de silencio en el cual cada quien va a poner sus intenciones en la plegaria va a intentar emanar gratitud de su corazón por todo lo bueno y va a poner en su conciencia lo que tiene para pedir lo que tiene para pedir ahora mismo de Hashem para sí mismo o para alguien más y eso lo va a envolver cada quien en hacerse socio de corazón a las plegarias de todos los demás un minuto de silencio ponemos nuestras cabanot nuestras intenciones y entonces yo leo en voz alta el texto hebreo y estáis invitados a seguirme en la traducción o en la concentración apenas dura pocos minutos no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Amén. 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 que dijo mi padre pues me dieron y yo lo único que le pedí a Hashem es que me dé entendimiento para para no generar algún tipo de de resentimiento con mi padre pero las palabras que hoy escuché que dijo que que hay que honrarlas siendo buenos y como me han dicho si eres una buena persona y así entonces considero que que si le honro no a pesar de todo lo que tal vez él me dice o o habla eso muchas gracias a todos a ti y a todos los demás también alguien más que quiera agregar unas palabras yo 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 Pilar bueno pues agradecerle también el libro las enseñanzas que nos deja y hay algo que como usted dice desde desde que uno está en este camino y lo puede vivir y experimentar yo solo quisiera compartir que nuestros padres o quienes han hecho la labor de padres no que en este caso han sido mis tíos y que uno partió me queda claro que desapareció de la materia pero que pero que aquí anda no y no en términos de decir es que viene y el espíritu no 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 o sea es en términos de que de que existen están activos no desaparecen y no los vemos pero tan es importante dar las gracias porque ellos saben que que cumplieron una función y que estamos agradecidos y siguen operativos de alguna manera entonces con ayuda de Hashem gracias 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 a ti a ver alguien más todavía quiere comentarnos algo yo yo Eva por favor salud es una bendición para mí porque estoy aquí usted es una bendición y me metí a su página soy aportadora de un libro por una mínima cuota también mis padres cumplen tres años de que fallecieron mis padres en este mes por días se fueron uno a uno pero sus palabras su enseñanza de hoy me deja mi corazón más alegre y más tranquilo Hashem lo bendiga ahora y siempre y a todos muchas gracias porque usted llegó a mi vida por el rap Daniel Chapán también lo conocí Dios lo bendiga Hashem Baruch Hashem gracias a ti lo mismo mi braja contigo gracias por tan buena emoción gracias gracias por tan buena emoción gracias alguien quiere algún último resumen hola chicos gracias rap Daniel pues ahora vamos a hacer un resumen de los libros que tenemos disponibles para para todos gracias viste casi me despido y me olvidaba de pedirte a ti vamos a agradecer a los por todos los libros que ha que ha hecho también los de su mamá están disponibles en la plataforma de Android y también en Amazon los libros de esta serie son no en orden sanar el alma esa piel siete señales de tránsito mujeres profetas el arte de soñar el mundo siete maravillas de la medicina divina un puñado de respuestas para un montón de preguntas la plegaria del camino que es preciosísimo ese bueno todos tengo mis favoritos y este último que nos acaba de entregar hoy en la cena del soar para Hashem relatos teologales es otro tiempo pero bueno en mayo hace dos años el 2 de mayo del año 2021 presentamos el primer libro de esta serie siete maravillas de la medicina divina y bueno en mayo también estamos entregando en la cena del soar que sea provechoso para todos y cada uno de los que lo adquieren están disponibles repito en Amazon y en Gambrot de versión digital y de versión impresa tapa blanda tapa dura que aunque a veces Amazon se pone sensible con ese tema pero bueno ahí vamos arreglando esto y muchas gracias Rav Daniel por toda la la luz que que nos comparte y que el eterno lo siga bendiciendo que el eterno le dé salud sustento y amor sobre todo sabiduría entendimiento y conocimiento bueno Hashem gracias Rav amén 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 y así y así a todos que al fin y al cabo quien es quien ha empezado a entender de esto entiende que cada quien pide para sí para poder dar y y así es como funciona de verdad todo en este mundo si logramos aprender eso vamos a haber dado un paso gigantesco gracias gracias a todos seguimos trabajando juntos espero que en máximo un par de horas este encuentro ya va a estar disponible en la versión grabada estrenándose en YouTube y que sea felicidad para todos Javril espero vuestros comentarios todos en todas partes shalom 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 con mucha felicidad y con verja shalom 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 Gracias.